Muy buenas tardes, queridos Josefinos. Llegamos a una tarde más, a una devoción más de nuestro querido Patriarca San José, nuestro Padre espiritual, el Padre Nutricio de San José. Por eso, queridos hermanos, la invitación es a unirse, a estar en sintonía. Vamos de la mano de San José, que sea él el que nos cubra y nos proteja con su manto. Vamos todos unidos en esa gran devoción. Recuerden que él fue el que cuidó, educó, protegió y amó muchísimo a Jesús. Por eso, como dice el Padre José Luis, tenemos una deuda impagable con él. Y este momento de oración es para venerarlo a él, a ese Padre en la fe también, a ese Padre espiritual. Por eso, San José, te pedimos, San José, une tu oración a la nuestra. San José, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por todos nosotros. Queridos, queridos José, vamos entonces a tomar la camándula. Vamos a colocar esa intención que vemos como imposible a San José, sabiendo que para él nada es imposible. Para él que todo lo cumple, porque no hay nada que él le pida a su hijo, que su hijo amado Jesús no le cumpla. Por eso, queridos hermanos, la invitación es a estar en este momento. Vamos a venerarlo y a estar junto a él, junto a Jesús y a María. Inicimos con mucha fe, con mucha devoción. Queridos José Finos, y a través del 0276-343-1662, ustedes que están allí, tomen su auricular y pueden comunicarse, pueden discar ese número para que nos acompañen en esta gran devoción. Vamos a querer siempre a San José, vamos a amarlo, vamos a meternos también en ese sueño de San José, para que él haga realidad el sueño de cada uno de nosotros. Y al final estaremos haciendo ese acto de consagración. Vamos a seguir consagrándonos a San José, ese patrón, ese amado Padre. Y también nuestro Padre en la fe de Jesús. Iniciemos con mucha fe, esperando por ustedes que me acompañen en este momento de oración. Por eso, vamos a iniciar, queridos José Finos, en este miércoles, diciendo, San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendándonos al Santo Espíritu de Dios, pidiéndole a Él que abra nuestros labios, para alabarlo y bendecirlo a Él, y para poder estar junto a Jesús y a María. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Amén. Entramos entonces a meditar la vida, los gozos y también los sufrimientos de San José. Iniciemos entonces contemplando estos ocho misterios. Y recuerden, ante cada misterio, decimos siete veces, como decimos el Ave María, siete veces vamos a decir, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Y en el gloria vamos a decir, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Nos disponemos entonces con un corazón lleno de amor para San José, para pedirle a él que extienda su manto de oraciones, su manto de amor, su manto de confianza. Y después finalizamos con el lirio perfumado. Hoy estaremos meditando el lirio perfumado de la Santa Iglesia, nuestra Santa Iglesia universal, donde él es el padre de toda la iglesia. Por eso debemos cada día querer más nuestra Santa Iglesia católica. Iniciamos entonces con el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. En este primer misterio, San José, queremos que también el ángel nos anuncie cosas buenas, cosas gratas, que nos anuncie que tenemos ese padre, ese San José, al cual debemos tenerle mucha devoción y mucho amor. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Implama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Buenas tardes, querido hermano San José. ¿Cómo está, querido hermano José Fino? Con esa gran devoción a San José. En esta tarde, contemplamos el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. Y en este segundo misterio, queremos San José, colocarte a todos nuestros hermanos que padecen una enfermedad. A todos nuestros queridos hermanos que en estos momentos se sienten tristes y agobiados. A todos aquellos que están desesperanzados para que seas tú, San José, el que consuele, el que entre en cada corazón, el que les haga recordar que también tienen en ti, San José, un padre al que acudir. Por eso te los colocamos, Señor. Te colocamos, Jesús, a San José, para que ese padre, nutricio tuyo, nos cuide y nos proteja. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. En este tercer misterio, te pedimos por todos los niños que están naciendo. San José, te los presentamos y te pedimos para que seas tú el que los protejas. Protejas cada nacimiento, protejas cada criatura que está viniendo al mundo y proteja a todos esos niños que están en la calle, abandonados, desprotegidos. Protégelos y cuídalos como tú cuidaste de Jesús. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en Él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en Él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón, Jesús, José y María, Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva al mar, amén Amén En el cuarto misterio Contemplamos y recordamos esa presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas En este miércoles, Josefino Queremos presentarte Queremos presentarnos ante ti, San José Todos nosotros los Josefinos Que tenemos esa gran devoción Para que seas tú, San José El que cumpla cada una de esas intenciones que hemos colocado al inicio De este Santo Rosario De esta gran devoción Que tú ya las conoces Amén San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu Santo Corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén En el quinto misterio recordamos esa huida a Egipto con Jesús y con María San José, te pedimos por todos esos migrantes Protégelos San José, guíales el camino Guíales San José, extiende tu manto para que cada uno de ellos pueda llegar a su destino Y si es posible San José, que seas tú el que haga que cada uno de ellos pueda en un futuro volver nuevamente a sus hogares Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu Santo Corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salva al mar, amén Amén En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia Nazaret San José, queremos presentarte y colocarte a nuestra familia a todas las familias de Venezuela y del mundo entero para que seas tú, San José, el patrono de cada una de ellas para que en cada familia haya unión, haya paz, haya amor para que siempre, San José, ellos te recuerden como ese ejemplo de familia de Nazaret que puedan ellos imitarla Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en su santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. Y en el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, queremos colocarte en este séptimo misterio a todos los padres de familia. San José, que seas tú el que los ilumine, el que los guíe, para que como tú sean ellos los que dirijan y guíen la familia. A cada uno de los que integran la familia, a su esposa, a sus hijos, a todos los que estén allí bajo su techo. Haz de cada hogar de Venezuela esa gran familia de Nazaret, donde cada uno de ellos pueda imitarte como ese gran padre, amoroso, bondadoso y que educó con amor a su hijo. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Y contemplamos el octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, permítenos, así como tú tuviste una buena y santa muerte, que cada uno de los que están agonizando en estos momentos también la tenga. Y sobre todo, que nuestra muerte sea en brazos de Jesús y de María. Hoy te colocamos a todas esas almas que están partiendo. Te colocamos el alma de Nelson Molina. Queremos, San José, que seas tú el que permitas y le pidas a Jesús y a María que lo lleven allí, a esa morada que ellos le tienen preparada. Hoy, cuando has sido despedido, pedimos, San José, por esa alma que sea llevada por Jesús y por María allí al reino de los cielos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Y en estas letanías a San José Colocamos todas sus intenciones Ustedes que están allí en el silencio Usted querido José Fino Que nos ha acompañado a lo largo de este rosario Vamos a colocarle a San José Todas esas intenciones Todo lo que queremos que él interceda por nosotros También vamos a colocarle la salud de todos los enfermos Vamos a pedirle por la Santa Iglesia Católica Por la salud del Papa, por sus intenciones Por la salud de nuestros obispos Mario Moronta y Juan Ayala También por todos los sacerdotes Para que San José los cubra y los proteja Y sea ese Padre amoroso Con todos esos sacerdotes También por los religiosos, con las religiosas Por toda la Santa Iglesia Católica Y por todos y cada uno De los que hacemos esta gran devoción a San José Amén Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insignia descendiente de David Ruega por nosotros Lombrea de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten pie en misericordia de nosotros Señor Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Amén Amén Muchísimas gracias querido Josefino Le pido que continúe allí En silencio Continuando con este Santo Rosario Y meditando ese lirio De la Santa Iglesia Ese es el lirio Ese es el suave aroma Que San José Nos trae hoy Y hoy Él nos invita nuevamente A su taller Para que podamos Todos nosotros Llenarnos de ese Suave aroma Y poder requerer Más cada día Nuestra Santa Iglesia Católica Iniciamos cuando San José Nos dice Que él está allí En su taller Hijos Os traigo una alegre noticia Venid a mi humilde taller Para contarosla Dejad por unos minutos Vuestras ocupaciones Y dirigíos Hacia mí Que os espero Cuando lleguéis Empujad la puerta La tengo entreabierta Tomad asiento Mi carpintería Es vuestra casa Casa sencilla Pero rica En amor Casa En la que podéis Respirar El aroma De Dios Porque cada rincón Está habitado Por su presencia Casa que os purifica De vuestras inmundicias Casa que limpia Vuestro corazón Y lo vuelve Al orden Primero Hijo querido Regocijo Me da El veros Y dicha Por vuestra perseverancia Porque ya es Una necesidad De amor El vernos El suspender Nuestros trabajos Del día Para entretenernos En nuestros Coloquios espirituales Coloquios En los que Jesús y María Son el centro Coloquios En los que Sobra el té El tiempo Coloquios Iluminados Y asistidos Por el Espíritu Santo Coloquios Que son Escuela De formación Para que Crezcáis En la virtud Mi pequeño Amado Os estaba Esperando Mirad Como he Adornado Mi taller Para que Os sintáis Cómodo Y recogido Olvidaos De todo Lo que Dejasteis Afuera Vivir Este momento De nuestro Encuentro Como si Fuese El último De nuestra Vida No deis Cabida A pensamientos Inútiles No distrasgáis No por Nada Ni por Nadie Fue El Señor Quien Nos trajo A mi Humilde Carpintería Agradecédselo Hijo Mío Por el Haber Puesto Su mirada De misericordia En vuestra Pequeñez Hijito Consentido Hoy Miércoles Embelleceré Aún más Vuestro Corazón Plantándoos El lirio Perfumado De la Santa Iglesia Lirio Que os Hará Tomar Conciencia De que Formaste Parte Del cuerpo Místico De Cristo Lirio Que os Despertará Sentido De Pertenencia De amor Por la Grey Del Señor Lirio Que os Adherirá Aún más A la Verdadera Iglesia Que es Una Santa Católica Y Apostólica Lirio Que os Llevará A obedecer A su Máximo Representante El Santo Padre El Papa Lirio Que os Motivará A orar Por vuestros Obispos Y Sacerdotes Lirio Que os Reunirá En la Fiesta Pascual Para Alimentaros Del cuerpo Y de la Sangre De Jesucristo Lirio Que os Moverá A cumplir Con sus Santos Mandamientos Mandamientos Que son Leyes Que debéis Cumplir Para que Entréis Al cielo Lirio Que os Adoptinará Para que No Seáis Engañados Por algunos Grupos Religiosos Que se Dicen Ser Cristianos Lirio Que os Aferrará A la Verdad Única Es decir A la Iglesia Fundada Por Cristo Lirio Que os Enriquecerá A través De los Sacramentos Lirio Que Perfumará Todo Vuestro Ser Cuerpo Alma Y Espíritu Para que Adoréis El Gran Misterio Trinitario Tomad Conciencia Mi Fiel Amigo Que La Iglesia Católica Proviene Directamente Del Cielo Que Posee El Más Grande De Los Tesoros La Presencia Real De Jesús En La Sagrada Hostia No Busquéis Lo Que No Se Os Ha Perdido No Vayáis Buscando Novedades La Novedad Está En El Sagrario No Os Dejéis Separar De Mi Fidelísima Esposa Ella Es Vuestra Madre Desde El Mismo Instante En Que Estaba Al Pie De La Cruz En Compañía De Juan Discípulo Muy Amado Del Señor Sois Responsables Del Florecimiento Marchitamiento Del Lirio Perfumado De La Santa Iglesia Que Desde Hoy Lleváis Sembrado En Vuestro Corazón Cultivarlo Con Vuestra Fidelidad A Sus Enseñanzas Con Vuestro Servicio Voluntario En Uno De Sus Ministerios Con La Obediencia Que A La Iglesia Le Debeis Con Vuestra Veneración A Mamita María Y A Sus Santos Con La Aceptación De Cada Uno De Sus Dogmas Con La Esperanza Puesta En El Señor Esperando Su Segunda Venida Sed Pues Mensajeros De Cristo Portadores De La Verdad No Os Estrabéis En El Camino No Juguéis Con Vuestra Salvación No Vayáis Tras Lo Novedoso Caeréis En La Mentira Mentira Que Os Acarreará Después Sufrimientos Inevitables Porque Reconoceráis Vuestra Equivocación Cuando Ya Sea Demasiado Tarde Guardad Este Lirio Perfumado Como Si Fuese De Oro Conservadlo Con Muchísimo Cuidado Es Vuestra Credencial De Entrada Al Cielo Y El Alma Dice San José Patrono De La Iglesia Universal M Aquí En Vuestro Taller Ansioso En Escuchar Vuestra Alegre Noticia Noticia Que Exaltará Mi Corazón De Gozo Noticia Que Me Cuestionará Aún Más Al Cambio Noticia Que Me Llevará A Amar Sin Reserva Noticia Que Me Despojará Del Ser Terreno Para Que Nazca En Mi Un Ser Trascendente Profundo Enemigo De Las Vanaglorias Y De La Superficial Superficialidad San José Patrono De La Iglesia Universal He Llegado Ante Vuestra Presencia Porque 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 os Necesito Así Como La Virgen María Y El Niño Jesús Necesitaron De Vuestra Protección De Vuestra Ayuda De Vuestro Sacrificio Y De Vuestra Fortaleza Ya Que Fuisteis Vos Quien Los Reguardaste Del Peligro De Los Enemigos Que Querían Destruirlos San José Patrono De La Iglesia Universal Os Pido Que Os Dignéis Mostrarme El Camino Que Me Lleve A La Santidad Camino En El Que Repare Por Mis Pecados Ofreciendo Mi Inmolación Y Sacrificio Como Garante Para Mi Salvación San José Patrono De La Iglesia Universal Abro Las Puertas De Mi Corazón Para Que Sembréis En Él El Lirio Perfumado Que Me Tenéis Prometido Lirio Que Hará Que Me Ame Con Amor Frenesí A Mi Iglesia Iglesia Fundada Por Jesucristo Iglesia Enriquecida De Gracias Iglesia Que Jamás Será Derrotada Destruida Siempre Prevalecerá Hasta El Fin De Los Tiempos Iglesia Carismática Por El Espíritu Santo Siempre Aleteará Y Soplará Sobre Ella Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Lirio Que Me Moverá Y Que Mostrará La Ruta De Entrada Al Cielo Puesto 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 La Iglesia Posee La Verdad Revelada Lirio Que Me Instruirá Con Sabiduría Divina Sabiduría Proveniente De Las Sagradas Escrituras Lirio Que Me Adherirá Al Papa Representante Representante Cristo En La Tierra San José Patrono De La Iglesia Universal Haced Que A pesar De La Crisis Que Enfrenta Nuestra Actual Iglesia Permanezca Siempre Fiel A Sus Enseñanzas San José Patrono De La Iglesia Universal Interceded Ante El Padre Eterno Para Que La Iglesia Sea Restaurada Levantada Para Que La Iglesia Se A Las Primeras Comunidades Cristianas Comunidades De Fervor De Unción De Vivencia Real Del Evangelio San José Patrono De La Iglesia Universal Preservar Del Demonio A Los Sacerdotes Y Consagrados Liberarlos De Caídas Fortalecerlos En Sus Tentaciones San José Patrono De La Iglesia Universal Llamad A Todos Los Fieles Para Que Sean Ovejas Del Rebaño De Cristo Ovejas Que Se Alimenten En Sus Verdes Pastizales Ovejas Que Beban De Las Fuentes De Su Sacratísimo Corazón San José Patrono De La Iglesia Universal Otorgadme La Gracia De No Dejar Marchitar El Lidio Perfumado Que 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 Hab Sembrado Sé Que Florecerá En La Medida De Mi Entrega Al Señor De La Adhesión A La Iglesia Única Y Verdadera En La Práctica De Sus Mandamientos Y En La Obediencia A Sus Santas Leyes Leyes Que Han De Dar La Perfección De Mi Alma Leyes Que Han De Ser Yugo Suave Leyes Que Ponen Freno A Mis Ímpetus A Mis Deseos Desordenados Leyes Que Cumplidas En Su Plenitud Son Credencial De Oro Que Me Adentran Al Cielo Cielo Con Muchísimas Moradas Cielo Abierto Para Las Almas Que En Vida Permanecieron Unidas A La Vida Que Es Jesucristo Cielo Abierto Para Las Almas Que En Vida Fueron Preceptos De La Santa Madre Iglesia A Pesar De Sus Debilidades Cielo Abierto Para Las Almas Que En Vida No Se Dejaron Llevar Por Vientos Fuertes De Doctrinas Falsas Cielo Abierto Para Las Almas Que En Vida Acogieron Las Palabras De Los Sacerdotes Santos Sacerdotes Fieles Al Mensaje A La Palabra De Dios Cielo Abierto Para Las Almas Que En Vida No Manipularon A Dios Almas Que Le Cumplieron Siempre Sus Promesas San José Patrono De La Iglesia Universal Tomadme De Vuestras Castísimas Manos Temo Desviarme Del Camino Temo Caer En Los Huecos Oscuros Sin Salida Temo Que Mi Alma Se Pierda San José Modelo De Vida Interior Hacer De Mi Vida Ofrenda De Amor Vida Que Sea Del Agrado Del Sacratísimo Corazón De Jesús Y Del Corazón Inmaculado De Mamita María Vida Que También Se Asemeje A La Vuestra Vida Que Sea Un Continuo Himno De Alabanza Al Creador Vida Dirigida Y Orientada Por La Santa Madre Iglesia Vuestro Lirio Perfumado Crecerá Porque Diariamente Será Alimentado Por Los Sacramentos Fuentes De Gracias Que Lo Volverán Más Hermoso Y Frondoso De Lo Que Es Que Hermoso Es Este Aroma Este Lirio Perfumado De Nuestra Santa Iglesia Universal Que San José Nos Ha Querido Hoy Traer Que Hermoso Que Hermoso Es Cielo Que San José Hoy Ha Abierto Sus Puertas De Ese Gran Taller Para Que Veamos Ese Cielo Hermoso Para Para Le Tengamos Un Más Amor A La Iglesia Y Para Que Pidamos Por Todos Los Sacerdotes Por Todos Los Que Forman Parte De La Santa Iglesia Universal Por Eso Queridos Josefinos Asistamos A La Santa Eucaristía No Dejemos Las Santas Iglesias Solas No Dejemos Que Jesús Se Quede Solo Allí En El Sagrario Vamos Hacia Él Vamos Cada Día Si Es Preciso Cada Misa Diaria Vamos Todos A Tomar Ese Hábito Tan Hermoso Ese Hábito Que Es Grande Estar Allí Bajo La Bendición Y Bajo La Gracia De Nuestro Señor En La Santa Iglesia Católica Esa Iglesia Católica Que Es Una Santa Católica Y Apostólica La Que Fundó Nuestro Señor Que Es Solamente Una No Nos Separemos De Ella Por Falsas Ideologías Vamos A Seguir Allí Vamos A Nosotros También A Corregir Todos Esos Errores O Vicios Que Hayan Vamos A Ayudar A La Santa Iglesia Porque Nosotros Somos También Cuerpo Y Templo De Ella Cada Vez Que Asistimos Y Que Compartimos Ese Pan Y Ese Vino En El Cuerpo Del Señor Nosotros Nos Quedamos También Allí Y Él Se Queda Con Nosotros Por Eso Queridos Hermanos Josefinos Hoy Con Más Empeño Y Con Mucho Amor Sigamos Los Santos Sacramentos Y Sobre Todo Cultivar Este Lirio Perfumado De La Santa Iglesia Teniéndole Mucha Fe Mucha Confianza Y Esperanza Porque Es Ella La Que Siempre Va Estar Junto A Nosotros A Donde Nosotros Podemos Acudir En Momentos De Angustia Porque El Señor Va Estar Allí Esperándonos Cada 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 Día Hagamos Hábito De Cada Día Presenciar La Santa Eucaristía Y Recibirlo A Él Para Que Se Quede Con Nosotros Amén O San San José Cuya Protección Es Tan Grande Tan Poderosa Y Eficaz Ante El Trono De Dios En Tus Manos Entrego Mis Intereses Y Mis Deseos Oh San José Asísteme Con Tu Poderosa Intercesión Obtén Por Mí De Tu Divino Hijo Nuestro Señor Todas Las Bendiciones Espirituales Que Necesitamos A Fin De Que Habiendo Conseguido Aquí En La Tierra La Ayuda De Tu Poder Celestial Podamos Ofrecer Nuestra Gratitud Y Homenaje Al Padre Más Amoroso Amén Y En Este Miércoles José Fino Leemos Este Acto De Consagración Para Cada Día Profundizar Más En Esta Gran Devoción Y En Estos Lirios Y En Estos Suaves Aromas Que San José Nos Deja Para Que Nosotros Podamos Imitar Y Dejar Impregnados En Nuestro Corazón Y Cultivar Cada Lirio Perfumado Me Consagro Activo En San José Mi Padre Espiritual Te Elijo Para Gobernar Mi Alma Y Enseñarme La Vida Interior La Vida Oculta Con Jesús Con María Y Contigo Me Consagro A Ti Como Guía Y Modelo De Todos Mis Deberes Para Que Aprenda A Cumplirlos Con Mansedumbre Y Humildad Te Te Elegimos Buen Santo Como Nuestro Consejero Confidente Y Protector En Todas Nuestras Necesidades Dificultades Y Pruebas Te Elegimos Como Nuestro Protector Sé Nuestro Padre Como Lo Fuiste De La Sagrada Familia De Nazaret Sé Nuestra Guía Sé Nuestro Protector Te Honraremos Amaremos Y Serviremos Con María Nuestra Madre Y Nunca Separaremos Su Nombre Del Tuyo Amén Amén Y Amén Muchísimas Gracias Queridos Josefinos Por Estar Allí En Sintonía Por Siempre Los Miércoles Seguir Esta Gran Devoción Y A Ese Gran Josefino También Ustedes Pueden Unirse A Acompañarnos No Dejarnos Solos Vamos A Seguir También Con Ese Gran Josefino Que Me Acompaña Cada Miércoles También Ustedes Pueden Acompañarme A Seguir Este Santo Rosario Y Esta Santa Y Gran Devoción A San José Nos Vemos Entonces Para El Próximo Miércoles Ya Saben No Se Les Olvide San José Nos Espera En Su Taller Para Llenarnos De Esos Suaves Aromas Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Bendiciones Para Todos Y Que San José Jesús José Y María Nos Bendigan En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Bendecida Noche Para Todos Salve Custodio Del Redentor Y Esposo De La Virgen María A Ti Dios Confió A Su Hijo En Ti María Depositó Su Confianza Contigo Cristo Se Forjó Como Hombre Oh Bienaventurado José Muéstrate Padre También A Nosotros Y Guíanos En El Camino De La Vida Concédenos Gracia Misericordia Y Valentía Y Defiéndenos De Todo Mal Amén Amén